¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer ¿Qué pensar? ¿Qué sentir? ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás ¿Quieres trabajar 8 o 10 malditas horas sin recibir nunca nada a cambio? ¿Quieres tener a un maldito policía en cada esquina buscándote y vigilando todo lo que haces y todo lo que dices amigo? ¿Quieres que me aguante y no haga nada? Yo no soy un maldito criminal Y un maldito ladrón ¿Qué te parece? One time for the video, man Viconi stand up Is your boy assassin back at it Let's go Malie oló loco be a sasiole nganga Seifa a iloa oló ua la lafanga Pis isami lo unue beleilo ua nganga Marikuala, uka mua kolu i moanga Vai teke lau tufa a i teke lau laa ala Umei malen malie o omeile fa a asaunan Lua falen toulisi fa a pefonga Maasau maya ufuki kawikai lo ngokala Elekau fa a iloongi fa a makalanga Elekau fa a kutu bebezi Pasta poniue co luo urma pa a aukeo Inhae turp Faile a ukao a 300 El aiki que loco casi le caa a pe a pe Solo maile coa hacen a ule palma aluangue El flatline camagai le caimio le bebezi a Rampo o le mea ekele cao make Saule fa a kea hueselele wa le pake Asu ole po a kikai le sami is the target Saule mi lo fiu le le maile sumu Pongi maile afa kiwa skaulele murumu Afa lua le holoca guayle polo pulufi Olé polo mamao eka moke snoop Nawa fa a auk Piscisami pride everywhere I go Straight from the island 684 Omovalu lima y lo uroko I represent, I represent for all the usos Piscisami pride everywhere I go Straight from the island 684 Omovalu lima y lo uroko I represent, I represent for all the usos Uru holo uumika mikanga Olé ngu ule na kanwa Ile puke alemastama Ikuaa ile chankoi le fanu olewhaya Kelea ile fama ma le awafanga peaha Esiaka hu mafa ole kelele meamakka Le ma'ifo ikofo kama ilemoanga Olé au kilikikipaskekele sasama Nigelele kaalengi olomawu ele kupulanga Gofu Ilesami maanghaia le sabili ma Se pusa vairima ile faleku Baracalice y Paolo, ole a fiat Ayoso ole, tu ay lemba la equilicuquil O que leco a iralo y si hizo mai sabor Cause we live by loyalty, PC Sam is what we die for Got some musos from the east, I got some musos from the west I'm affiliated, OGs connect Throw down for the set, be the first to defend PC Sam be most wanted, loco who represent If you ain't down for the video like that, better talk with respect Or you can hit the concrete, things I've had to hang combat Aseo ke eva, au ke poole un ASF hoy Leango kamikyo le pichele sa sao Don't get it feel a duck, you don't hunt alone in my battlegrounds Emua mua kilir ka ikai au, I'm talking on school style Fika fal eusale mausau Fun no rules, kamikyo le front line, lele kai kai tau A inga le loco huu le ma fau fau Keep it real for the video, to catch the 40's clowns, huh PC Sam be part, everywhere I go Straight from the island, 6-8-4 Omovalu lima y no uroko I represent, I represent for all the usos PC Sam be part, everywhere I go Straight from the island, 6-8-4 Omovalu lima y no uroko I represent, I represent for all the usos Omovalu lima y no uroko ¡Suscríbete!